18 de febrero del 2020, paciente Holiday Ruiz con diagnóstico de apendicitis agudas. Aquí están los exámenes de laboratorio, el eco abdominal y el examen de orina completamente normal. La paciente está ingresando a quirófano y estando en quirófano antes de dormirla, nos llaman de administración que a la paciente le negaron la clave. Después que le habían dado la clave, le volvieron a echar la clave para atrás. Nosotros salimos de quirófano y esperábamos afuera, la paciente permaneció en la mesa operatoria y al rato la paciente sale de quirófano y nos narra lo siguiente. Yo estaba acostada y de repente se me apareció con una batuola blanca, una broma de esta azul encima, un tapabocas, sus gorros, y se quita el tapabocas y me dice, tú no tienes nada. Y yo me empezó a quitar todo lo que tenía, todo lo que tenía, me lo quitó, y me dijo que me parara y me fuera para mi casa, no tenía nada. ¿Y qué te empezó a quitar? ¿Los electrodos que te puso en la anestesión? Y cuando el señor se quitó el tapabocas, descríbeme cómo era la cara del señor. Blanco, de botés negro, ni tan alto ni tan bajito. Y esa persona que se te apareció y te dijo eso, ¿tú lo has visto anteriormente? No. Pero no lo has visto en alguna pintura. En nada así. ¿En dónde lo has visto? Yo lo tengo en mi casa, así en cerámica. ¿Y cómo se llama ese señor? Un sergón Hernández. O sea, que se te apareció José Luis Hernández y te dijo... Que yo no tenía nada que me parara y ahí. Bueno, la paciente a nosotros la examinamos nuevamente y la paciente no tiene dolor, absoluto. Cuando tú ingresaste aquí a la clínica, cuenta qué era lo que tú sentías. Yo no me podían ni siquiera tocar, yo sentía como si me estaba reventando por dentro. ¿Qué no te podían tocar? ¿El abdomen? El abdomen, yo sentía como si me estaba reventando por dentro, el dolor en la pierna inmenso, tenía ganas de vomitar, mareo de cabeza y me sentía de todo. Y cuando saliste ahorita de quirófano caminando, después que el señor José Luis Hernández te quitó todos los electrodos y te dijo que te levantara, que tú no tenías nada, ¿qué pasó con el dolor? Yo me dio dolor para pararme, yo me paré y todo tranquilo, caminé hasta aquí afuera y todo tranquilo, sin dolor. ¿Y ahorita tienes dolor? No. No tienes dolor. Nosotros la examinamos y realmente no tiene dolor. Ella salió caminando por esta puerta. Nosotros estábamos parados aquí, el anestesiólogo, el cirujano ayudante y la instrumentista, y ella vino de allá caminando del área quirúrgica y nosotros la encontramos aquí y ahí fue cuando le preguntamos que por qué te habías venido y ella nos narró lo que acabamos ahorita de documentar. ¿Tu nombre cómo es? Olvidar y Ruy. ¿Qué edad tienes? 44 años. ¿Qué fecha es hoy? El 18 de febrero. ¿De qué año? El 2020. ¿En dónde vives? En Tanaguarena. Tanaguarena. ¿Dónde queda eso? Queda aquí en el Estado Vargas. Estado Vargas, Venezuela, ¿no? Sí. Ok, documentado. Vamos, vamos. ¡Gracias!